Lleguemos a 131 mil likes para que hagamos el video de los mapas malditos de Sipiro ¡Ey! Yo soy Sony Yo soy Carlos Panela Bienvenidos a Malomita Flow El día de hoy se unimos Sipiro Otra vez Tenemos el video que les prometimos porque ustedes cumplieron dándole like a los videos Y ustedes cumplieron en los videos pasados sobre Sipiro 1, Sipiro 2 Y por eso Sipiro 7 Es muy extraño, pero Sipiro, o sea, si tú lo lees en coreano, yo sé que muchos de ustedes saben leer coreano De verdad se pronuncia Llepeto Llepeto, como el de Pinocho Sí, exacto ¿Coincidencia? No lo creo Y es bastante extraño, ¿no? O sea, quiero que me digan ustedes si saben si esta aplicación es coreana ¿Tú sabes? Yo la verdad no sé, pero cada que me meto veo bastantes mapas coreanos Como los saludos del video de hoy Quiero que te quede claro Desde ahora eres mi esclavo Si tú también quieres un saludo, suscríbete con el botón de aquí abajo Y vean canal de Sony Batis y de Carlos Panelo Bye, bye Y es que ¿sabes qué, Sony? No solo hay mucho coreano en Sepeto, en Chepeto, digamos ¿Hay mucho coreano en Sipiro? Sí, mucho coreano guapo, en millonario ¿De verdad? Sí, yo ya me estoy buscando uno No, me gustan mucho los coreanos Sí Porque están muy de moda Una vez me encontré a BTS ¿Y sabes qué? He invocado al espíritu de Sony Sony ¿Te encontraste a BTS? Sí, pero ¿sabes cómo lo hice? Tuve que invocar al Incubus y al Sucubus de Chile Pero bueno, haces otra historia ¿Cómo lo haces? Quiero saber, quiero que me expliques un poquito más acerca de... Pero no creo que sean ARMYs No, no, no No creo que les interese Pongan aquí abajo si son ARMYs Yo creo que son super ARMYs Todos los que están aquí son ARMYs Aman a BTS Aman a BLACKPINK Aman a Red Velvet Aman a ITZY Aman a Yona Aman a I Aman a... A todos, a todos los que poperos Bueno, bueno, vamos a hacer esto Si le dan manita arriba en este instante Voy a confesarles ¿Cómo pude invocar al Sucubus de BTS? Denle like para que podamos sacarle a Carlos Panela ¿Cómo podemos contactar con Jimmy? Bye, bye Continúa, por favor Como decía Sonia Hay bastantes mapas en japonés y en coreano Entonces, digámosle como se lo dice Yo vi uno en chino ¿En serio? Pues digamos... Así que me da algo muy extraño ¿Sí? Sí, porque... Miren, esta es una aplicación para niños ¿Sí o no? Sí Ahora Más cerca, más cerca Entonces, lo más extraño es que esta aplicación Te pide el micrófono Y te pide la cámara mientras estás jugando ¿No es extraño? Se oyen voces de gente Pues es que lo que más dice la gente Es que se escuchan los palpitares de personas Y además se escuchan respiraciones Una vez yo vi que alguien se unió a un ventilador Como que estaban en una oficina así programando Porque justamente lo que dicen es que detrás de esas respiraciones existen hackers Era obvio, debía sospecharlo Sí, así es Y eso es lo que llama muchísimo la atención Porque ¿por qué en una aplicación para niños estaría una cosa así? Eso es bastante extraño Tienes razón Sole Y es que sabes que de hecho leí un comentario apenas que decía algo súper parecido Lo dijo Stephanie Borges Un día ella estaba jugando cepeto Y escuchó unos gritos Y dice que no había nadie En su cuarto estaba solo El celular tenía una cara que no era la suya Entonces tuvo que desinstalarla en ese mismo instante y apagar el teléfono Mira aquí tenemos otro comentario súper importante Que lo dijo Marcela Cárdenas A mí me pasó algo horrible Estaba viendo el video O sea, este video Bueno, el pasado video de Spiro Y se estaba trabando demasiado Todo normal Pero después me sacó de YouTube Era raro Sí, la verdad Sí, era muy raro Pero me volví a meter a ver el video Y se volvía a trabar mucho Y mi cepeto Y me metió a Spiro ¿Yepeto? Ajá Era muy raro Pero entré Hice algo en mi avatar Y vi una especie de sala sangriente en los ojos de mi Spiro Estaba tan asustada Que ni podía respirar Lo desinstalé sin aliento Por eso me da miedo Spiro Soni, es igual que en Among Us Ahí también hay salas malditas Bueno, no solo hay salas malditas Sino que hay naves y mapas Oye, ¿crees que haya personajes secretos en Cepeto? Ay, no sé Chicos, pónganos aquí abajo Si quieren que nosotros investiguemos más Sobre las salas malditas de Spiro Yo una vez oí que hay un impostor en Cepeto Pero no quiero adelantar demasiado Y es que lo que más, más a mí me da miedo Es lo que dijo Dashley Yaelin, que dice que exactamente esa es la razón por la cual ella borró Cepeto Cepeto o Gepeto Como se dice correctamente Me preparé para dormir y apagué mi teléfono Pero cuando me desperté a las 17 am No sé qué hora serían esas Es hora de Indonesia Ha de ser a la 1 a 7 Ah, a la 1 a 7 O algo así No sé, pero se estaba haciendo de día Y mi celular estaba prendiendo Y un Cepero me miraba con una sonrisa creepy Y lo borré En Cepero pueden encontrar mi historia Please Vaya, es una historia muy, ¿no? Muy aterrador Pues te propongo algo Esto me inspira a que juguemos a las 3 am, Sony Que pues comprobemos si estas historias Sí, vamos a volver a jugar No es que desconfiemos de ustedes Pero pues no hay como grabarlo todo Documentarlo en vivo Y ver si es real o no es real Entonces, ¿por qué no jugamos? Vemos qué sucede Además, acuérdense que en el video pasado nos marcó Elsa ¿Contéstale ya? No, no lo voy a contestar ahorita Porque ¿cómo vamos a contestar? Dale like para que ya conteste Vamos a dejar que entre la llamada Para ver qué es lo que nos va a decir Ok, o sea, tú das por hecho que nos va a volver a marcar Pues sí, porque no lo he vuelto a abrir desde ese día Sí, no, ni yo, ni yo Y ahora lo voy a volver a abrir Para ver si vuelve a entrar la llamada Esperemos que sí Pero mejor no contestamos, ¿no? Este día vamos a contestarle O mejor contesta si yo me salvo Bueno, está bien No, pero me da curiosidad Entonces Pero espérate, Sony Es que hay un último comentario Una última historia Que a mí me llegó al corazón Este es de Nicole Marine Y dice que ya tiene cepeto O cepeto Sí, tío Como se dice correctamente Vieron los ojos de la muñeca de cepeto A una persona que pedía ayuda Y ya estaba sangrando Y esto está bastante loco Todos los comentarios coinciden con los ojos sangrientos Ajá Y las alas sangrientas Y las alas malditas Y las alas malditas Y o sea, de verdad Es como ese de la Masha De los ojos de los ojos de las alas malditas ¿Te acuerdas? Sí Decían que si la veías directamente Te hipnotizaba Igual con cepeto Eso está bastante extraño Póngannos en los comentarios Si no les parece que Ya son demasiadas cosas Que dicen con respecto A una sola aplicación No solo a una persona No lo decimos No solo a nosotros Lo dice el mundo entero Pues no se diga más Sony Vamos a jugar y a comprobar esto Dale like Si quieres que intentemos contactar con cepeto A las 3 AM Muy bien Acabamos de entrar a un mapa Aquí estamos con Oh ¿Viste cómo se traba mi chica? Voy a bajarle tantito Pero vamos a dejarle totalmente abierto El sonido ¿Viste cómo se mueve mi chica? Sí, sí Se ve un poco extraño Se mueve raro Si ven la cara le cambió Yo siento que la cara le cambió No la tenía así Miren, vamos a acercarnos a ella Miren ¿Ya vieron? Su cara se ve No te estorbo ahí, ¿verdad? A ver, ponte aquí al lado mío Ponte aquí al lado mío ¿Es ahí? No No, eso Oye, ¿te pareces a alguien que conozco? Estoy igualito Hace a un lado que no me dejas bailar Ah, perdón Sí, es que no Más a un lado ¿Así? No, no tanto A un lado Ponte al lado mío ¿Este lado? No, no, acá A eso es Ahí Otra vez casi no pudimos Movernos mucho, ¿verdad? Sí, pero ahora somos unos pros del Sephiru Fíjate, Zoni Te invité a este juego Porque es el escape del terror ¿Qué me estás haciendo? Quiero Oye, ¿te pareces como a alguien que conozco? No sé a quién O a un youtuber ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan de Dios Pantoja Sí, es que soy fanático Oye, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ah, pues es que es el mapa del terror Y el escape del cuarto secreto Muy bien, chicos Estamos jugando Sipiro en este momento Carlos Panela ¿A dónde nos vas a llevar? Ok, la verdad es que nunca lo he jugado Entonces vamos a intentar avanzar en este juego Ya saben que es de madrugada No hemos dormido nada Pero teníamos que grabar este video Ok, eso está rarísimo ¿Ya viste eso? Que está ahí parada la muñeca Ah, es que puedes avanzar Esta es la cabaña del terror Se las presento Ahorita es de día Así que no hay mucho problema Pero en la realidad Es de noche Es un poco extraño En el mundo de cepeto Todo es diferente Ahora hay que intentar Llegar al cuarto de escape Y escapar de él, supongo Ok, esta cabaña Está bastante extraña, ¿eh? Como pueden ver El corredor es muy reducido ¿Ahí dónde andas, Oli? Olvide que tú traías la cámara Esto me da... Ay, no, no quiero entrar Me da mal el tiempo Sí, esa cabeza aquí onda, ¿verdad? Sí, ya hablaste de ti A ver, vamos a entrar al pasillo ¿Quién creen que nos encontremos En esta cabaña? Ay, no, me da como... ¿Azaibengue? No, es que, ¿sabes qué? Lugares tan reducidos Me da... Me da así Claustrofobia Sí Hay un libro en la cama ¿Ah, en qué cuarto te metiste? Aquí estoy Me voy a salir ¿Eh? ¿Por qué? Porque está muy aburrido Vamos a entrar a este ¿Qué? Quiero documentar que hasta ahora Todo está muy normal Sí, bueno, yo siento que mi muñeca Sí se mueve algo raro Como que no la controlas bien Exacto, sí, como que se traba mucho Pero quiero suponer que es del internet Ah Guau, ¿ya viste esto? A ver, voy entrando apenas Ven, acércate a una tumba Ya se me trabó el juego ¿Se trabó? ¿En serio? Sí Sí, estoy viendo Qué raro Bueno, si quieres tú, avanza A ver si ahorita logro... No sé Lo voy a reiniciar, yo creo Esto es realmente muy extraño ¿No? No te consultes Voy a esperar a que se reiniciar ¿Qué raro? ¿Por qué? No sé, nunca le había pasado Ok, mira, estoy volando en este momento Guau Estoy volando como Elsa De por sí Elsa volaba Entonces pues sí Esa no volaba Esa no volaba Ya viste Guau Es como que ha vuelto Guau, estoy volando Ay, la cámara Ya, me quieren quitar ¿Ya viste? Ella me quiere quitar Te quieren quitarles Sí, me quieren quitarles ¿Cómo viste? ¿Viste cómo se quiere subir? ¿Ya viste? ¿Qué es? ¡Sí se subió! ¡Sí se subió! ¡Es mi turno! ¡Que espere un poco! ¿Viste? ¿Cómo lo hizo? No lo puedo creer Vamos cada vez más arriba ¿Viste eso? Oye, Zuni Pero tú no estás manejando ¡Ya viste! ¡Qué extraño! Si tú no lo estás manejando ¿Quién lo está manejando? No sé Miren esto Tengo mis manos aquí Y no lo estoy manejando ¿Qué onda? No lo entiendo Esto está rarísimo O sea, está girando Y todo Estamos volando Está caminando Y no estoy moviéndole absolutamente nada ¡Qué raro! ¿A dónde te va a llevar? No, no sé Ahora ya se puso atrás de mí ¿Viste? Está manipulándote Ha de ser hacker Sí, ¿quién es ella? Qué raro Qué raro ¿Viste esto? Está muy, muy rarísimo Ya te está llevando de vuelta Pero sigue girando Ahora te está llevando ese árbol Sí ¿Se modificará algo? No sé Pero está parada en mis hombros Ok Zuni solo está moviendo el ángulo No está manejando Sí, solo estoy moviendo el ángulo No estoy manejando absolutamente nada ¿Qué? ¿Está pasando? La otra lo acaba de quitar ¿Viste? Las dos se quieren subir Se están peleando por subir Se están peleando por subir No pueden esperar su turno Se subieron las dos Oh my God ¿Qué está pasando? Ok, miren esto No estoy moviendo absolutamente nada A mí no me deja entrar ¿Por qué? Y vamos para arriba otra vez Esto está bastante extraño Mira, estamos volando más arriba Estamos volando más arriba Estamos volando muy, muy arriba Cada vez más arriba ¿Qué onda? Ay, mira, ya pudo entrar Pero dice que la sala está llena No sé qué hacer, Zuni No sé si nos podemos meter a este otro No, inténtalo, de verdad Inténtalo Inténtalo Espérate Me está llamando Te dije que iba a llamar No, espérate No le contestes No le contestes Sí, 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 sí Déjame contestar Mejor hay que hacer un plan No, no, no Hay que contestar Todos guarden silencio Denle like para que le conteste un Ok, tienen cinco segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Bye, like Ay, sí, no quiero hablar eso Ah, no manches No, sí Oye, eso estuvo súper ¿Qué onda? Qué horror Pero es que, o sea, ni siquiera debería poder llamarte Eso no está en las funciones de ese peto No, ¿sabes qué? Me pareció como que era un video Como que alguien lo grabó, no sé Zuni, ¿no será que alguien está detrás de esa cara? Es un jaque Sí Chicos, díganos en los comentarios ¿Cómo hicieron esto? No lo logramos entender ¿Y si robaron mi información? No, la mía Porque yo ya no lo pude abrir La tuya, ¿no? La tuya Chicos, pónganos en los comentarios ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros sentimos que fue un video O qué era lo que nos pusieron Lo que pasó en esa videollamada Sí, yo no sé si fue real O si no fue real Pero estuvo muy raro, Zuni Eh, eh, eh No tenemos que decirles Pero no nos queda más que cortar este video Lleguemos a 131 mil likes Para que hagamos el video De los mapas malditos de Zipiro Así que nos vemos en el próximo video Les recomiendo este video Donde jugamos por primera vez Y suscríbete si eres nuevo en este canal Nos vemos a la próxima Recuerda darle a la campanita Nos vemos ¡Bye! ¡Bye! Gracias por ver el video.